Otro empresario haitiano manda bajas rayas en el partido revolucionario moderno, el partido de gobierno. Por eso, cuando desde estas instancias oficialistas a nosotros nos hablan de seguridad nacional, nos hablan de soberanía, pues usted no puede creerle nada. Porque definitivamente a los ciudadanos haitianos, a los que están enfrentados, supuestamente enfrentados por la inmigración ilegal, que es mayormente de ese país, usted dice, bueno, qué dice, el gobierno está enfrentando, está amainando la situación. Mentira, mentira. Están infiltrados desde dentro. No le crea nada. Y esto que les voy a leer a continuación es una muestra palmaria de ello. Y digo otro empresario porque no es solamente uno, por supuesto. Y este es el más reciente del que uno tenga conocimiento. ¿Qué ocurre, señores? Es que iglesias evangélicas del municipio de Santo Domingo Oeste que han protestado porque el empresario, empresario haitiano, Lugel Gassil-Gellier, mejor conocido como Jean-Claude, que, oiga esto, de nacionalidad haitiana y es presidente del PRM en Ato Nuevo de Santo Domingo Oeste. ¿Oyeron esto? Presidente del PRM en Santo Domingo Oeste. Este señor, que además es esposo de la diputada Leyvi Bautista, pues quiere quitarle unos terrenos a una iglesia evangélica de esa localidad. Se trata del Centro Victoria El Chaday, incorporado, que pastorea el reverendo Pedro Martínez. Y está ubicada en la calle principal del sector Ato Nuevo, como les decía, en el municipio de Santo Domingo Oeste. Y que fue levantada en el año 2014. Se levantó, como generalmente ocurre con este tipo de congregaciones, con el apoyo, con el financiamiento de la feligresía, donaciones de terrenos, aportes internacionales, que se invirtieron para poder instalar esta iglesia en los terrenos del CEA. Y también hubo previos acuerdos económicos con una inmobiliaria. O sea, la iglesia tiene todas las de la ley, está por ahí, está por ahí. No es que ellos vinieron ahí, se apropiaron del asunto y lo tomaron por asalto. Entonces, valiéndose en su condición de presidente del PRM, el señor Jean-Claude está presidente del PRM en Ato Nuevo. Y logró hace tres meses conseguir el título de propiedad, así, señores, al vapor, a lo Fokker, sobre esas tierras a través del Banco de Exportaciones, el BANDEX. Entonces, aquí en el CEA había traspasado dicho terreno sin tomar en cuenta que los mismos están siendo usados por la iglesia El Shaddai, por este centro evangélico El Shaddai, siendo usado, como les decía, con todas las de la ley, por El Shaddai. La comunidad de Ato Nuevo se ha pronunciado contra las intenciones de este ciudadano haitiano y alto dirigente del PRM de demoler la iglesia centro de Victoria El Shaddai, debido a que esas instalaciones pertenecen a los municipios de Santo Domingo Oeste y por ser una de las mismas de mayor servicio, como dicen los vecinos. Sorprenden varias cosas de esto que le acabo de leer, que está en el periódico Panorama, el diario Panorama, que es el que recoge esto, básicamente. He visto también a otros influencers de Twitter que se han hecho eco de esta información. Otros dicen, inclusive, que tenían datos sobre este tema desde hace semanas, semanas antes, inclusive, que Panorama lo diese a conocer. Esto no es el primer empresario haitiano que tiene poder en el PRM, ascendencia en el PRM. Está el caso más conocido, que hemos tratado en más de una ocasión, el poderoso Gilbert Villio. Pero, claro, a diferencia de Jean-Claude, por Gilbert Villio corren otras descendencias, además de su haitiana, y tiene test clara, ¿no? Ese todavía es más perfumado, si se quiere. Si se quiere hablar de abolengo, ¿no? Y apelamos al prejuicio, ¿no? El prejuicio, netamente. Gilbert Villio también es haitiano. Gilbert Villio es el presidente de GB Group, y tiene, es dueño de Texaco, República Dominicana, por ejemplo. Es un empresario de los combustibles, ese sí es un peje gordo, que tiene funcionarios en palacio que le responden al propio Gilbert Villio. Entonces, sí, señores, el PRM está infiltrado por Haití, oficialmente infiltrado, y además, ya no infiltrado, tiene su capítulo haitiano dentro del PRM. Y si este empresario, que tiene su nacionalidad haitiana, es presidente de una seccional importante del PRM en Santo Domingo Oeste, ese esposo de una diputada del mismo partido, y entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos de soberanía, señor canciller? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el acto, cuál es la hipocresía con la que nosotros tratamos este tema de la soberanía? Claro, lo primero que hay que hacer es pararle el cloche a este señor, con las acciones, al margen de la nacionalidad. Hay que pararle el cloche con este tema. Hay que pararle el cloche con este tema. Lo otro es ver cuáles son las condiciones, cuál es el estatus migratorio del señor Jean-Claude. Vamos a decirle Jean-Claude. ¿Cuál es la condición de este señor? Está al día, en sus papeles. ¿Cómo este señor puede ser presidente de un partido, o de una seccional de un partido? José Ignacio Paliza, ¿qué nos dice usted al respecto? Presidente Luis Abinader, ¿qué puede usted decir al respecto? ¿Qué puede decirnos? No hay, no hay ningún tipo de moral a la hora de hablar de este tema, de expulsiones y de qué sé yo qué, y de la migración, que estamos infiltrados, que estamos, que no, que no. Nueva vez, nueva vez, el PRM nos muestra temas que riñen directamente con las leyes. O sea, no es solamente el tema de que Carlos Pimentel no puede ocupar dos puestos, sobre todo porque el que reciente, al que fue nombrado ahora más recientemente, la Dirección de Alianza Público-Privada, lo prohíbe en la constitución misma de la entidad, en la ley que ustedes crearon para diseñar esa institución, que lo que tiene como fin es básicamente desguazar al Estado y pasarlo a manos privadas, porque eso es lo que tienen, ese es el objetivo de la Alianza Público-Privada. Violan la ley constantemente. Y díganme esto, o sea, ¿cómo pueden ustedes explicar que un ciudadano haitiano presida una seccional del PRM, en Ato Nuevo, en Santo Domingo Este, pero que incluso esté usando todo el poder para abusar de una iglesia evangélica que está con todas las de la ley? En detrimento de una comunidad, porque no es solamente la iglesia, es una comunidad que lo está haciendo. Ahí vi también al amigo Carlos Peña, que se hizo eco de la denuncia. acompañado de muchas personalidades ahí de Santo Domingo Oeste. Vamos a ver, señores. Esto no puede seguir así, manga por hombro. Esto no puede seguir de esta manera. No hay moral. No hay moral. Y hasta que ustedes no resuelvan este caso, y hasta que no se defina cuál es el rol de Gilbert Villio. Se defina cuál es el rol de Gilbert Villio, cuál es el poder que él tiene, cuál es el alcance del poder que él tiene. Ustedes no pueden estar diciéndole a nosotros de que está hablando de que de nacionalidad y de soberanía. Ustedes no pueden venir con esa demagogia, porque no es así. Ese ejercicio demagógico, ustedes no nos van a comprar y uno no va a callarse al respecto. No vale solamente con que usted esté diciendo, presidente Abinader, que defiende la Constitución y que sea constituido en el guardián de la Constitución, porque qué sé yo qué, que le pusimos los candados. No, no, no le creemos. No le creemos nada de lo que usted diga, porque el señor Jean-Claude es presidente de una seccional del PRM y le está quitando terrenos a una iglesia evangélica de dominicanos, de dominicanos. Y entonces, cuénteme usted. Donde se cae el show, yo soy Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Gracias.